¿Cómo quitar chicles de la ropa? El mejor método casero. Si está en este video es porque una de tus prendas favoritas se ha dañado con chicle. Quédate hasta el final del video y me lo vas a agradecer toda la vida. Número 1. Colocar la prenda con chicle en una bolsa de plástico sellada. Número 2. Evite que el chicle toque la bolsa de plástico o en otra parte de la ropa. Número 2. Verificar que la bolsa de plástico esté bien cerrada y luego dejarla en el congelador durante el periodo de 2 horas. Número 3. El siguiente paso de cómo quitar chicle de la ropa es sacar la bolsa de plástico del congelador y colocarla sobre una superficie firme. Número 4. Abra la bolsa de plástico y retire la prenda. Aún esté bajo el efecto de la congelación, retire el chicle con la ayuda de una espátula o la punta de una cuchara. No utilice el cuchillo para este propósito, para no dañar o cortar la tela. Este proceso de congelación del tejido y del chicle permite que la goma de mascal salga con mucha más facilidad sin perjudicar la ropa. Número 5. A continuación, el siguiente paso. Esperar a que la prenda se decongele y luego lavar inmediatamente para eliminar algunos residuos de la goma de mascal. Lo recomendado es utilizar jabón en polvo y un producto específico para eliminar las manchas. Número 6. Hacer el lavado normal y dejar que la pieza seque a la sombra en un lugar bien ventilado. Número 7. Este método se puede aplicar a todo tipo de tejido, como algodón, jean, cuero, poliéster, entre otros. Número 7. Esta técnica de congelación de la pieza se considera la mejor para quitar la goma de mascal, sin correr el riesgo de dañar la ropa. Número 8. Otra forma de como quitarle el chicle de la ropa. Número 9. Además del paso a paso anterior, hay otro truco casero para eliminar las gomas de la ropa. Número 9. Sigue escuchando y te explico el segundo método. Número 9. Vinagre de manzana. La combinación del vinagre de manzana con un poco de agua tibia es excelente para eliminar la suciedad y los restos de chicle en la ropa. ¿Cómo? En un recipiente o en un cubo, poner dos tazas de agua y dos cucharadas de vinagre de manzana. Luego, dejar la ropa en remojo durante unos 20 minutos. Traspar la parte afectada por el chicle suavemente con la ayuda de una espátula o la punta de una cuchara. A continuación, poner la ropa para lavar. Otro método. Spray del cabello. Al sociar este producto en el lugar donde está el chicle, déjalo actuar algunos minutos y el chicle va a endurecer y será fácil quitarlo con la ayuda de una espátula. Una vez que retire el chicle, coloque la ropa para lavar. Si ha llegado hasta aquí, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Y no olvides compartir este método con tus amigos y familiares. Gracias. 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 Gracias.